Sabemos en México que ni siquiera en la vida civil existen esos mecanismos de proceso debido, menos en el ejército. Yo creo que en este punto concreto el cuerpo de leyes militares es la antítesis del derecho. El fuero de guerra debe existir en tiempo de guerra. Y en tiempo de paz cualquier ciudadano de cualquier profesión, incluso los militares, deben ser llevados ante la justicia civil para que ahí se ventilen los asuntos. Porque una de las preocupaciones que todos tienen es precisamente que en aquellos países en donde se está dando una creciente militarización de la función que debería de estar en manos de civiles, entonces ¿qué es lo que provoca esa situación? Mayores violaciones de derechos humanos y a veces desaparición forzada. No se deben de usar a los soldados para labores policíacas. Tienen una misión y una formación y una manera de actuar distinta. Música La mentalidad del soldado es aniquilar a los efectivos del ejército enemigo y los delincuentes, por muy peligrosos que sean, por muy narcotraficantes que sean, por muy terroristas que sean, no son efectivos de un ejército enemigo. Y la guerra contra el narcotráfico no es una guerra. Ese es un maligno juego de palabras para justificar el uso de las Fuerzas Armadas en labor de seguridad pública. Y eso provoca muchos abusos. Las desapariciones se siguen dando. Eso nunca ha parado. Las desapariciones son una práctica que ha sido institucionalizada, porque siempre y sobre todo el ejército ha desaparecido muchísimo. Gracias por ver el video. Decían que allí en esos blancos, allí echaron presos, allí echaron muertos. ¿Usted estuvo aquí, eh? Yo estuve, me echaron presos aquí en esta casa. ¿Pero había muchos ahí? Había harto. Y ya allí, pues, me metieron allí en esa casa a investigar allí en esa casa. ¿Tú ubicas algún lugar donde pudiera haberse sepultado gente? Mira, yo cuando hice mi servicio militar, yo nada más sabía que ahí llegaban los helicópteros aquí en Esplanada, ahí bajaban a los reos. Pero donde sí ya estoy más seguro es acá, donde yo les digo. ¿Pero por qué estás seguro? Porque un militar le dijo a mi patrón, a uno que fue mi patrón, a un militar, ese militar es de Tlapa. Y ese militar me parece que era el maquinista, era el operador de la máquina. ¿Dónde la...? Sí, la máquina que trabajaba en la noche, que hacía las ranjas y la misma máquina nos tapaba. ¿Y ese ubica el lugar? Sí, más o menos, por un lugar donde había una maqueta. Habría baños, se dan baños, que están... Entonces, la información es que a un lado, a un lado, posiblemente aquí, una fosa común. Ya sea en esta parte de aquí o en la parte de arriba. Pero a un lado, sí, lo que es este cuadro. O sea que esa es la parte de alrededor de la maqueta, que a lo mejor pusieron esa barra encima de donde pudieran haber restos. Posiblemente, entonces aquí en este cuadro plano ha cerrado la maqueta. Tenemos varios testimonios que coinciden en señalar ese como uno de los puntos en donde sí puede haber gente que esté enterrada. Sí, hay equipo especial para detectar la posibilidad de que esto sea así. A mí me sorprende que la fiscalía no haya hecho esas investigaciones con ese equipo. Teníamos pistas muy sólidas para avanzar hacia llegar a determinar qué fue de esta gente. Por qué no se hizo esta investigación realmente a mí me sorprende. El asunto no le están dando larga. Nosotros no estamos acabando. Mira, yo lo único que quiero es justicia. Que se haga justicia. Y yo quisiera que se hicieran las excavaciones aquí en este lugar, precisamente donde hay mucho, mucho muerto. La otra vez nomás dijeron que íbamos a ponernos a escarbar, que iban a venir, no sé de dónde, le digo. Fíjate que es en ese lugar, es en ese lugar de allí. Mucha gente, pues, estamos en espera de eso, le digo. Yo soy uno de esas personas, le digo. Y yo a veces vengo aquí al cuartel, aquí a la, que es ahorita la ciudad de los servicios, le digo. Y me he fijado, le digo, aquí en muchas partes, le digo. Mi jefe, ¿para dónde estará enterrado? ¿En qué parte de este lugar estará enterrado? Le digo. ¿Por qué no nos van a cerrar la boca con los niños? Sí. El problema no es por ahí. Queremos saber el paradero de ellos. Y si eran culpables o inocentes, que nosotros los familiares tuviéramos acceso, supiéramos de esto, supiéramos cuál fue su delito, pero no sabíamos nada. Pero ya, ya quisiéramos la solución. ¿Cuál? La vida se va. ¿El rostro o el rostro? Esto no para, de todos modos, porque los familiares quedan. Pero, ¿qué caso tiene de que nada más ofrezcan y no cumplan? Cuando va a entrar el gobierno, ofrece. Y ya estando en el poder se olvida. Se olvida de todo. Queremos solución. Y ya. Andando los federales Por todos los caminos Buscando a Lucio Camañas, matando a los campesinos Esos hombres no se matan, ellos no deben morir. Es producto de la patria, por eso deben vivir. Revolución socialista, el pueblo te está esperando. El gobierno mexicano siempre ha estado pidiendo, en este caso, ha estado pidiendo más, que se le dé más tiempo. Pues más tiempo, ¿para qué? Más tiempo, ¿para qué? O sea, se la llevan en puro estar haciendo este tipo de diligencias y cuáles investigaciones, ¿verdad? Entonces, pues ellos que investiguen a los militares, porque ellos son los que se llevaron a los familiares. Es como que nosotros les vamos a decir dónde están sepultados. Más tiempo, ¿verdad? Más tiempo, ¿verdad?